El coraje y la acción multifacética de esos hombres y mujeres que surgieron y salen a traer el pasado, afianzarse en el presente y visionar el futuro para edificar el gran paradigma Lambayeque con su capital chaclaya. Que es y será indefectiblemente una auténtica representación de peruanidad aferrada a las prontosas salas del desarrollo y vía de integración entre los pueblos del pueblo. Lambayeque y chaclaya, ya ubicados en el firmamento de lo eterno, lo presente. Su propia historia, reitero, es una feliz amalgama de lo heroico, lo sabio y corazón abierto. Señoras y señores, la dinámica social no se detiene. Por eso, ilustres personajes y obras importantes están alimentando constantemente nuestra historia. En esta oportunidad, hemos considerado dentro de estos personajes al doctor Luis Castañeda Nocio, alcalde metropolitano de Lima, ilustre lambayecano, político y profesional de probada experiencia, hoy nuevamente alcalde de la linda Lima. Luis Castañeda Nocio ha recibido el legado de su señor padre, el recordado Carlos Castañeda y Paraguirre, a quien también hoy rendimos homenaje como uno de los mejores alcaldes de nuestra ciudad de Chiflaya, un luchador de justicia social y que siempre buscó el desarrollo de sus pueblos y sus pueblos chaclales. Por eso, el representante, la doctora Clara, le ruego le diga a nuestro querido amigo lucho que siga ese ejemplo y siga prestigiando a Chiflaya. Los peruanos y ponentes de los lambayecanos sentimos un profundo respeto y fe en el accionado político y social y nos sentimos orgullosos de Lucho Castañeda. Por todo ello, Chiflaya y lambayecano los consideramos como su hijo y su hijo. Finalmente, hermanos lambayecanos, no quiero justificar a los que nos están en estos momentos, pero sí comprendo, por razones poderosas, no estarán con nosotros. porque nosotros, los que estamos presentes, definitivamente, estamos escribiendo una línea más de la historia sublime de nuestro querido Chiflaya. Por todo ello, les agradezco a los presentes y pido perdón por los ausentes. Porque aquí están los que han sabido pasar por la valla de la indiputada para celebrar el día de Chiflaya en su tierra, ¡Suscríbete! Entonces, creemos nosotros y creemos nosotros definitivamente que los que no están presente estarán llorando en su corazón lo que han podido celebrar el día de su padre, de su madre, es hoy día el día de Chiflaya. Muchas gracias. Acuerdo del Consejo Directivo número 002-2015, Lima, 30 de abril de 2015, el Consejo Directivo de la Asociación de Promociones del Colegio Nacional de San José de Chiflaya, reunido en sesión extraordinaria con fecha 16 de abril de 2015, considera que el Colegio Nacional de San José de Chiflaya en sus 155 años de fundación y permanente funcionamiento en el beneficio de la niñez y juventud peruana ha impartido sobre los valores de amor a la patria, respeto a los derechos y libertades y ganadas, estricto cumplimiento de las normas que arriesguen la vida cínica y social del país y especial dedicación y esfuerzo a los estudios de información intelectual y rural como medio para superar los niveles de vida personal y social, procurando el bienestar de su pueblo y de sus ciudadanos. Que la Asociación de Promociones del Colegio Nacional de San José de Chiflaya, representativa de los ciudadanos y pensados de tan insigne institución educativa, tiene el teler moral y cinto de expresar públicamente su reconocimiento a las personalidades que en su ejercicio profesional, académico y viva pública se distinguen por el ejercicio de valores de respeto y amor a la patria, defensa de los derechos y libertades ciudadanas y el estricto cumplimiento de las normas morales y éticas para el desarrollo y progreso de la nación. Que el doctor ministro de San Diego de los ciudadanos ciudadano nacido en la ciudad de Chiflaya en el ejercicio de sus actividades políticas, fundador y presidente del partido Solidaridad Nacional y particularmente como alcalde en el comunitario de Lima durante tres periodos ha demostrado absoluta experiencia y tonelidad y homorabilidad en el ejercicio siendo uno de sus de las mayores referentes de nuestra querida tierra la mayicana que en los actos conmemorativos del 180 aniversario de la fundación política de la ciudad de Chiflaya resulta justo que nuestra institución exprese su mayor reconocimiento a un ilustre ciudadano y chiclayano que vienen honrando al departamento acuerdo expresar nuestro más cordial saludo institucional y recabezamiento al doctor Luis Castañeda del 12 en mérito a su importante trayectoria profesional y política especialmente por su liderazgo en la gestión y promoción de los valores atractivos del Perú particularmente de la ciudad de Lima mediante su ejercicio de alcalde centroamericana rubrica Enrique Baca Gastermen presidente Jorge Luis Montes Zapata secretario a continuación el presidente de la asociación de promociones del colegio nacional de San José de Isla y el presidente de Selina señor Enrique Baca Gastermen entrega de la edad 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 y el diploma que haré a la extinción al doctor Luis Zapaterno Alcalde Metropolitana de Lima recibe la extinción la tenista de la edad de Lima Metropolitana Patricia Juárez Qué bien representado nuestro hermano mucho Gracias Un saludo Al sector medio del afirma que haré la decisión Muchas gracias Gracias. Gracias. En primer lugar, dar las gracias a nombre del señor Luis Castañeda Lozio a la Asociación de Promociones del Colegio Nacional de San José de Chiclayo por este importante reconocimiento. Hoy se conmemora el 180 aniversario de creación política de la ciudad jurídica de Chiclayo. En Chiclayo se enlazan vida, tradición, amistad, cultura y modernidad. Con motivo de la independencia, cómo no mencionar a José Leonardo Ortiz, aquel hombre que puso las bases para el desarrollo de su tierra, que buscó siempre beneficiar a su gente, que se ganó la confianza de su pueblo gracias a su esfuerzo y honestidad. Gracias. Estoy haciendo una pequeña rememoración histórica y le pido al doctor Huerta que si me equivoco por favor me agradezco. Soy un pequeña en nacimiento, pero soy de Chiclayana por emoción, porque tengo grandes extraordinarios, amigos Chiclayanos y yo en el corazón me siento Chiclayana. La creación de la provincia de Chiclayo fue un suceso que se logró gracias al apoyo que le invitó de invitar Carlos Augusto Salaverri a don José Leonardo Ortiz. Cuando Salaverri se convirtió en jefe supremo del país, llegó al pueblo de Azcope y fue en el país donde concedió a Chiclayo el título de heroica ciudad, el 15 de abril de 1818. Entonces creó la provincia del mismo nombre, separándola de la provincia de la Mayegue el 18 de ese mismo mes diario. Hoy recordamos a este valioso hombre con un escrito que lleva su nombre y es uno de los más grandes en nuestro país. Los Chiclayanos resaltan por su presencia en todo el Perú. Solo mencionando a José Leonardo Muñones, Elías Aguirre, Pedro Rubí Gallo o Augusto Belería nos damos cuenta. Todos conocemos a un Chiclayano que tiene una sorpresa amable y dispuesta a apoyarnos con las manos extendidas. Chiclayo es una ciudad alegre, aburráz y cosmopolita que no pierde su valor histórico. Chiclayo es el convento de San Antonio, la capilla de la Verónica y la iglesia de Chiclayo en Chiquito. Es una batea de zarza, una porción de milagra. Es la chicha y las flores de los bosques. La huaca rajal de Zipán, la hermosa punta, chévere y los miseriosos morales y los miseriosos morales. Chiclayo es un salón compacto y Chiquito. Tiene Chiquito conmigo. Gracias. 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 Gracias.